Melissa Rivers decidió esperar unos días para asimilar la situación y así poder hablar por primera vez tras la muerte de su mamá, la comediante John Rivers. A través de su red social expresó su agradecimiento hacia quienes la apoyaron y estuvieron con ella en los momentos difíciles. Asimismo se desahogó y dijo que tanto ella como su hijo Cooper lloraron la muerte de Joan y dio las gracias a todos los que enviaron cartas y hermosas dólares con mensajes de condolencia que llegaron a todo el mundo, no solo físicamente, sino también a través de redes sociales. Por otra parte, opinó sobre la información que se ha estado gestando sobre la doctora que practicó la biopsia de su madre y sobre la selfie que se tomó con ella mientras estaba anestesiada, por lo que lo definió como un monstruo y quisiera que le revoquen la licencia médica. Hasta el momento es lo único que se sabe sobre el caso, sin embargo investigadores médicos hablarán con ella y pedirán que enseñe la imagen que se tomó junto al cuerpo de John Rivers. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis. Da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video